¿Cómo eliminar celulitis después de los 30? No simplemente nos mantenemos dentro de los rangos de peso. Sin embargo, es a partir de los 35 años que sufrimos en mayor medida de la celulitis edematosa, es decir, aquella con apariencia acolchonada, y que es más difícil de combatir. Toma agua de limón en ayunas. Tomar agua te ayuda a depurar toxinas, quemar grasa y eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Además, ayuda a prevenir la retención de líquidos, una de las principales causas de la antiestética, piel de naranja. Si no te gusta el agua solita, prueba a tomar agua con un limón en ayunas, sin endulzar. Al ser diurética es eficaz para arrasar con la celulitis, además ayuda a quemar grasa y a evitar la inflamación. Celulitis Foto UNSPL No a los pantalones ajustados, la ropa suelta no es muy favorecedora, pero si eres de las que usa alleas o prendas de ropa muy ajustadas o ceñidas al cuerpo, deja de hacerlo. La ropa, entallada, afecta la circulación sanguínea y aumenta la probabilidad de retener líquidos. Exfoliación Exfoliar Exfoliar tu piel favorece la eliminación de células muertas de la superficie de la piel y estimula la circulación sanguínea. Puedes usar un producto comercial, o bien, optar por exfoliantes naturales como el exfoliante de café para eliminar la celulitis. TACONES TACONES A RAYAS Máximo 5 centímetros de alto, reduce el consumo de sal. Reduce tu consumo de sal, pues el sodio no solo aumenta la celulitis, sino que eleva el riesgo de padecer hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Cuidado, belleza como eliminar la celulitis después de los 35 años Toma agua de limón en ayunas para eliminar celulitis. INTRO ¡Suscríbete!